La Bermelada Hay tristeza en mi alma, llanto hay dentro de mí Tú esperaste amarme y hoy me dejas así Hay tristeza en mi alma, llanto hay dentro de mí Pues juraste amarme y hoy me dejas así Hay tristeza en mi alma, pues no tienes corazón Y en mis ojos hay dentro, pues no tienes compasión Tú no sabes querer, tú no sabes amar Porque tienes tal vez Corazón de tierra Y este es su grupo amigo, La Bermelada Desesperado Desesperado Por ti mi amor, por ti, solo por ti Sí, ilusionado, ilusionado Por ti mi amor, solo por ti Sí, por ti mi amor Sí, por ti mi amor Porque cuando más me veo yo me siento Me siento en amor la ilusionado La alegría que me da al verte sonreír Me viene sin te acercas a mi lado Nunca, nunca me digas tu amor No me digas que no, por favor Si algún día me falta tu calor Moriría por ti Moriría de amor Y nuevamente La Bermelada Olvídate de mí Ya no duras, por favor Me hace daño tu presencia Y me lastima el corazón Cuando te veo recuerdo El amor que yo te di Tanto tiempo enamorado Y supliendo amor por ti Pero todo terminó Olvídate de mí ¡Gracias! Y canti No sabes cuánto te quiero yo No sabes cu No sé cuánto te quiero yo No sabes cuánto te quiero yo No sabes cuánto sufro por ti Si algún día me faltaras tú No podrías ya vivir sin ti Pero pasa el tiempo y siempre, siempre estaré amándote Pero pasa el tiempo y siempre, siempre estaré amándote Ay si te vas de mi, dulce cariñito, lloraré contí, cariño bonito Ay si te vas de mi, dulce cariñito, lloraré contí, cariño bonito Ay cariño, vuelve cariñito, dulce cariñito, vuelve cariñito Si me alejo de ti es porque comprendí que no eres para mí Quieras de tu vida solo de ilusión, pero eso no es amor Si me alejo de ti es porque comprendí que no eres para mí Quieras de tu vida solo de ilusión, pero eso no es amor Hoy tan solo quedan esos recuerdos de amor Y de aquellas noches que me curabas amar Hoy tan solo quedan esos recuerdos de amor Cuando con tus lágrimas me curabas cambiar Mis noches de amor fueron de ilusión Mis noches de amor fueron de ilusión Me dices que te vas, que ya te perdí en el amor Te vas, te vas, sin hacer caso de mis únicas, te vas Oh Dios mío, ¿por qué permites que se vaya? Hoy que siento ya en mí, amarla con Tenecí Oh Dios mío, ¿por qué permites que se vaya? Hoy que siento ya en mí, amarla con Tenecí No, no me dejes mi amorcito No, no me dejes muy solito No, no me dejes mi amorcito No, no me dejes muy solito Y sigue el estilo incomparable de José Luis Carvalho No, no me dejes mi amor Un recuerdo muy grande de ti Porque te mataste de mí Sufro tanto que se hace así por ti Solo por ti, por ti Siento morir Quiero que comprendas lo que es querer Quiero que comprendas lo que es amar Siéntelo, siéntelo dentro de ti Siéntelo, siéntelo dentro de ti Siéntelo, siéntelo dentro de ti Y otra vez Sabor de un panico La permelada Ven y dame, dame, dame tu cariño, mi amor Ven y mira, mira, ven, mírame en los ojos Ven y dame, dame, dame tu cariño, mi amor Ven y dame, dame tu cariño, mi amor Ven y dame, dame tu cariño, mi amor Que llorando estoy por ti Pero ven, no me hagan más sufrir Pero ven, no me hagan más llorar No puedo vivir sin tus besos, tu cariño es el sol para mí Y por eso te pido que vuelvas, pero ven, no me hagas más sufrir Pero ven, no me hagas más llorar Y ahora, con estilo diferente, vuelve la mermelada Sabor Sabor a cumbia Cuanto tiempo yo la amaba, y vivía ilusionado Con sus besos que me daba, encendida pasión Mas en el fondo de su alma, solo había traición Fuiste su la mala hembra, pues jugaste con mi amor Sin importar que te amaba, tu me diste un gran dolor Oh mi Dios, no permitas que sigas sufriendo los tormentos de ese amor Oh mi Dios, no permitas que sigas sufriendo los tormentos de ese amor Vamos José Luis Así A boca Embriagame con tus besos, dame tu vida Y cúbreme con el manto de tu pasión Pues yo quisiera, darte la gloria Que me provoca dentro del alma, tu corazón Sabor a miel Tienes al besar Y en tus ojos ahí Dulce de ilusión Todo es amor A tu alrededor Brillas como el sol En la inmensidad Para que bailes Para que goces Entriagame con tus besos, dame tu vida Y cúbreme con el manto de tu pasión Pues solo quiero que seas mía Que sea tuyo Que sea tuyo, tan solo tuyo Mi corazón Sabor a miel Tienes al besar Y en tus ojos ahí Dulce de ilusión Todo es amor Alrededor Alrededor Brillas como el sol En la inmensidad Música ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Cuando estabas a mi lado, te quería amor, desesperado Porque ahora te has marchado, dejando mi amor, abandonado Yo te quise tanto y tanto mi amor, porque ahora me has dejado, sin tu amor Para toda mi gente chévere, que me acompaña siempre, vuelve tu amigo, y a ver de nada No sé cómo explicarte y decirte, que te quiero más, cada día más No sabes, el sufrimiento y los errores, si no estás aquí, muy junto a mí Pero aún tengo yo la esperanza de verte algún día, y decirte, cosas bellas, vida mía Música Música Música